Si, si, si Siempre es simple darse cuenta que cuando la desigualdad es la que contó el vacío egocéntrico Magnético, algo ilegal para mi mundo abstracto Esforzándose para no extinguirse ante tanto Monopolio que no puede sentirse pero se ve a miles de años luz No quiero ser malo pero secuelas de mi ignorancia me obligan a hacerlo No quiero voltear cimientos y no hay algo detrás que valga la pena La rabia de los cannes me envenena y no quiero ser normal en esta luna llena Beber el alcohol y esperar rezar las semanas enteras Quiero estar curado y gritar lo joven que soy Gritar que mi alma no está bombardeada y que nunca cayó Con la confianza de galán de Hollywood Mirar mi reflejo y creer que soy único Amar su culo y vagina, nota hermosa personalidad Que siempre viajo en bote, no en yate, no cambias Esta noche quiero olvidar que mi vida nostálgica no se extinguirá Que es una plaga que jamás la supe controlar Quiero mirarte y no darme cuenta que solo me querrías en Marte Que este hombre nunca tendrá el valor de un diamante Que poco me importe lo que sos Porque al mirarme al espejo descubrí el egocentrismo que no pensó Creciendo en desiertos y glaciares capaz de congelarme y quemarme Pero me siento capaz de ponerme un chaleco bomba Y explotar en la alfombra del pentágono Pero nada gano si te digo que Estados Unidos es malo Porque aunque te enseñe la luz vos preferís la sombra Ya ponteo en la cima de la montaña con el agua que nubes me regalaron Como no ser aislado si lo primero que has pensado es en el sábado pasado Donde has bailado borracho con la superficialidad Igual creo que sos lo común, yo soy el que está mal Guiado por el toque y la marginación de hace tiempo, de hace mucho Igual me alegro que me haya guiado el disgusto de cuando era pequeño Y me miraron con cara de asco y chicos acomodados Porque sus padres tenían dinero Hoy puedo decir que me siento bien viendo este cielo llover Ellos comprando una Playstation, un plasma HD No pensar, aislar mi mente en la obscuridad No pensar, callarme y tampoco escuchar Hoy no tengo ganas de hacer nada ni de pensar mucho Así que hoy no escucho ni digo nada Hoy me siento bien viendo la lluvia en mi ventana Hoy no tengo ganas de escuchar ni a jefes explotadores ni a capataz Aunque es mentira que me quiero quedar obsoleto hoy Porque el cerebro me obliga a decir esto Hoy tengo ganas de andar en el desierto sin miedo al sol Ni a serpientes ni a escorpión Hoy escucho el sol del mundo Las hojas que el viento desprendió La gota que del cielo cayó Hoy me quedo callado para escuchar el cielo ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.